Tengo yo un faro incustado Que en un sendero de cielo y de mar Es como un sueño de pluma Un sueño de pluma de pago real Que lo quiero Aunque sepa que me engañan Mis felices cambian de no de verdad Y me muero Cuando el alma se me engañan Y están mis pestañas brillantes del sol Sueño de amores que quiero Les acusaron que no se me engañan Si yo pudiera ser nube Desde que rumba te estrella Al cielo sube, que sube Llegaría como ella Si el caballo de mi agonía Pudiera algún día Volver a hacer cruces Otro caño tal vez cantaría Pero no es la vida Todo lo que reluce Cuando se apaga mi faro Y el cielo tan claro Y el cielo tan claro se deja de ver Como hoy por un poco perdida Sin luz, sin piedra, sin rumbo Y sin fe Sus colores Me regalan la mañana Y un son de campana Y un son de campana Parecerá así No me llores Que al fin te arderá el palo La mano cristiana Que te ha de finir Pero yo sé que la vida La gracia es mi vida No es gloria también Si en el cielo formarán los males Pa' dejar acabar con las cosas buenas Que el consuelo pa' todos los mortales A ver tan iguales La risa y la pena No es gloria también Si no me llores